hola no lo supero asi si les gusto asi ya soy guapo oye asi ya te gusto asi ya te gusto asi si dimelo ay mi barrito estoy llorando asi si asi si asi si te gusto dimelo ahora asi ya vamos a andar o que dimelo asi ya soy guapo oye vato estoy llorando si ya soy guapo vato eh eh asi ya te gusto asi ya van a andar con nosotros o que pedo si morros estamos guapos si si estamos guapos no se porque dicen que no no se porque no nos quieren ven adios me dicen la caricatura japonesa ya me aman con estos ojos ah 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 estamos guapos estamos guapos estamos guapos Estoy bien amamada, güey. Yo bien barro. Güey, güey, güey. Ay, qué hermoso me veo. Somos guapos. Sí, ¿por qué no? No es porque nos dicen que no. O sea, obsérvenos. No les dan ganas de tenernos en su cama esta misma noche. Mira, bebe a mí. No, 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 no. Ya me quiere? ¿Ares y vos no hay tú, mío?